Caminante, ¿a dónde cae el poniente? Caminante, creyente, en renacerse, pedaz, caerá. Caminante, en madrugada, hacia el alba. Caminante, caminante, con cantores, poetas. Y trovadores. Renacientes, cultivando un jardín de arte. Caminantes, caminantes. Volviendo a la tierra. Por salvaré la planeta. Cantores, poetas. Cantores, cultivando arte. Arte, floreciente. En el jardín de arte. Volviendo a la tierra. Volviendo a la tierra. Cantores, cantores. Cantores, poetas. Cantores, o dovadores. carbores y cultivadores de música. Volvamos a la tierra, salvemos el planeta. Volvamos a la tierra.